Iki, Shiryu, Yoga y Shon. Tras perder a tantos amigos, Seiya por fin llegó con el Patriarca. El único que puede retirar la Flecha de Oro de Atena es el Patriarca del Santuario. Queda muy poco tiempo. ¿Podrá Seiya llevar al Patriarca junto a Saori, Atena, a tiempo? ¿Tú eres el sumo sacerdote? Seiya. Es increíble que hayas llegado hasta aquí. Son todos unos caballeros de Atena, fuertes y valientes. No tengo tiempo para esto. Sácale la Flecha Dorada, Atena, del pecho. Te llevaré a su lado aunque tenga que arrastrarte. Lo siento, Seiya. Pero ni yo con todos mis poderes puedo sacar esa Flecha del cuerpo de Atena. No es cierto. No te creo. Escucha, Seiya. Más allá de esta cámara está el altar de Atena. Verás una estatua de oro que la representa. Está aquí desde tiempos mitológicos. Hace mucho tiempo Atena tenía un escudo en su mano izquierda. En la mano derecha tenía a Niké, diosa de la victoria. Son los dos símbolos del poder de Atena. El escudo de su mano izquierda tiene el poder de salvar su vida. Quiero que vayas inmediatamente al altar de Atena. Tomes el escudo y lo orientes en su dirección. ¡Date prisa! En ese momento la Flecha de Oro del pecho de Atena desaparecerá por completo. ¿Estás bien, sumo sacerdote? No te preocupes por mí. ¡Va lo más deprisa que puedas! Está bien. Volveré en cuanto tenga el escudo. ¡Espera! ¿Quién te dio permiso para tomar el escudo de Atena? ¿Qué es esto? El pelo del sumo sacerdote cambió de color. ¡Es como si un dios se hubiera convertido en un demonio! Géminis, ¿cuál es tu verdadera forma? Nunca lo entenderás. Eres muy joven. ¡A luchar! ¡Bastardo! ¡Bastardo! ¡Eres Peron! ¡Bastardo! ¡No funcionará! ¡Bastardo! ¡Eres Peron! ¡Desaparece! ¡Bastardo! ¡Eres Peron! ¡Chifal! ¡Bastardo! 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 ¡Está sufriendo! ¡Prueba esto! ¡Ganador! No puedo perder. ¡Por Atena! ¡Atena! Es... es muy fuerte. Demasiado poderoso. No puedo hacerlo. No hay nada más que pueda hacer. ¡Esta vez acabaré contigo definitivamente! ¡Muere, caballero! ¿Quién se atreve a interrumpirme? ¡Ikigal Fénix! ¡Oh! Pero si se suponía que habías muerto con Shaka. Perdona la desilusión. Pero Shaka y Mu me trajeron al santuario una vez más. Es absurdo. ¿Qué puede hacer un miserable peón como tú? ¡Los mandaré a los dos juntos al infierno! ¡Géminis! ¡Este es tu final! Hace tiempo que debiste morir. ¡A luchar! ¡Explosión galáctica! ¡Eres un... ¡Bastardo, bastardo, bastardo! ¡Bastardo, bastardo! ¡No funcionará! ¡Uno fantasma! ¡Perténix! ¡Explosión galáctica! ¡Explosión galáctica! ¡Otra dimensión! ¡Toma! ¡Densión! ¡Desapanece, bastardo! ¡Bastardo, bastardo! ¡Bastardo, bastardo! ¡Eres un... ¡Otro fantasma! ¡Tercero! ¡Los mandos! ¡Ganador! ¡Debil lucho! Llegaste a tu límite. Te recompensaré por haber logrado llegar hasta aquí. Fíjate bien. ¡La técnica suprema del arsenal de Géminis! ¡Explosión galáctica! ¡Seya! ¡Ya he ido al Templo de Atena! No si puedo evitarlo. ¡No conseguirás el escudo de Atena! ¡Casi llego a la estatua de Atena! ¡Pero si antes pude ver la estatua de Atena! ¡Y ahora empieza a desvanecerse! ¡La llama de mi cosmos empieza a desaparecer! ¡Todavía no puedo morir! ¡Giraré el escudo de Aegis hacia Saori! ¡Seiya! 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 Eres nuestra única esperanza. La esperanza de toda la humanidad. ¡Seiya! 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 ¡Toma el cosmos! ¡Que me queda! ¡Seiya! ¡Toma mi vida antes de que desaparezca! ¡Toma la poca vida que me queda! ¡Te daré todo el cosmos que tengo! ¡Seiya! ¿Qué? ¡Pegaso! ¿Otra vez? ¿Y ahora qué? ¿Qué es ese cosmos que flota atrás de Seiya? ¡Pegaso! ¡Espera! ¡No! ¡No es solo Pegaso! ¡Hay gran cantidad de cosmos detrás de Seiya! ¡Puedo oírlos, mis amigos y hermanos y la voz de Atena! ¡Sus voces resuenan por todo mi cosmos! ¡Y me dan fuerza y valor! ¡Saga! ¡Esto es el fin! ¡Ahora acabaré con tu maldad! ¡Lucharé mientras me queden fuerzas! ¡Acabaré contigo de una vez! ¡Pegaso! ¡A luchar! ¡Esto se acaba aquí! ¡Aquí! ¡Muere! ¡Explosión! ¡Gamártica! ¡Esto, no! ¡No funcionará! ¡No funcionará! ¡No funcionará! ¡Otra dimensión! ¡Descienda a los cielos, Cosmos! ¡Otra dimensión! ¡Fastado! 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 ¡Esto se acaba aquí! ¡No! ¡Ganador! Yo... ¡Yo gané! Por fin derroté a Saga de Géminis. Destruí la fuente de todo este mal. ¡Si puedo alzar el escudo de la estatua! ¡Si puedo salvar a Saori, puedo salvarle la vida a Atena! ¡Maldito! ¡No toques ese escudo! ¡Atena! ¡Dame tu escudo de la justicia! ¡Puedo salvarla! ¡Puedo salvar a Atena! ¡Atena! ¡Pueden que no queden... muchos caballeros de oro. Pero te aceptamos como la auténtica Atena, desde el viejo maestro hasta los soldados del santuario. Todos lucharemos por ti, para proteger la paz y la justicia en la tierra. Caballeros, ahora me toca a mí salvarlos. Vamos, vayamos a la cima del santuario. Saga, vuelves a ser tú mismo. ¡Atena! ¿Seguro que lo viste, Saga? El ataque de Seiya le asestó un poderoso golpe al cosmos maligno que se había adueñado de tu mente. Sí es cierto. Debo darle las gracias. Me dio la oportunidad de implorar tu perdón en mis últimos momentos. ¿Cómo? ¡Saga! Atena, no espero que me perdones por esto, pero es todo lo que puedo hacer para expirar mis pecados. Si yo, Saga, puedo ser perdonado, querría vivir al servicio de la justicia. ¡Saga! El corazón de Saga está lleno de un gran potencial para el bien y para el mal. Sin embargo, al final, el mal superó al bien latente. Saga, Shiryu, Yoga, Chon, Iki y también Seiya han sufrido tanto por mi causa. Perdónenme, pero gracias a ustedes, el santuario y ahora la tierra han recuperado la paz. Gracias, Seiya. Al igual que han luchado ustedes, ahora yo debo continuar la lucha hasta desfallecer. Es mi deber como diosa protectora. ¡Como Atena!